En horas de la mañana se llevó a cabo la marcha No Más, la cual fue apoyada por el Centro Democrático en cabeza del expresidente Álvaro Uribe Vélez, con el propósito de protestar en contra del actual gobierno Santos. Cerca de las 9 y 50 de la mañana inició la marcha No Más, donde algunos ciudadanos con el apoyo del Centro Democrático rechazan, entre otras medidas, las decisiones del gobierno nacional en cuanto al proceso de paz con los guerrilleros de las FARC y el ELN. Más de 200.000 personas se unieron a la marcha del No Más desde el Teatro Pablo Tobón Uribe y otro grupo menor se reunieron en el Centro Comercial Río Sur para una movilización en contra de las políticas del presidente Juan Manuel Santos y las negociaciones de paz con las guerrillas del ELN y las FARC. Hablábamos de unos 50.000, 60.000, máximo 80.000 personas, pero tengo reportes de que fuimos 250.000 paisas. Esta movilización tomó la avenida La Playa, luego la carrera 47 hasta llegar a la avenida San Juan y terminar en el Parque de las Luces Centro de Medellín. Finalmente, mientras más amenacen los bandidos, que sea mayor nuestra determinación de salir a la calle a expresar nuestra protesta al gobierno que con la impunidad los ha venido alimentando. La ineficiencia en la seguridad, la situación económica y la crisis de la salud son las razones principales que, según sus organizadores, motivaron a la marcha No Más, convocada por diferentes sectores del país esta mañana. Son miles de razones, no queremos más falsos testigos, hoy lo dijimos en tarima, queremos la libertad del doctor Luis Alfredo Ramos porque es un hombre bueno. Álvaro Uribe Vélez, senador de la República, manifestó que la situación de orden público que se vive en los últimos días en el país se veía venir por las políticas de impunidad que el gobierno nacional le ha ofrecido a las FARC, lo que hace que las bandas delincuenciales cada día crezcan más. Informo para Cosmovisión Noticias, Josimar Bustamante.